¡Gracias! Aunque Rafa Nadal dice que no es lo más importante, el número uno le queda más cerca que nunca y podría ser la próxima semana si logra el título de Máster de Cincinnati en Estados Unidos y si el número uno actual Roger Federer pierde antes de las semifinales. Pero el tenista español todavía no sabe si jugará o no en este próximo torneo. De ser así y hacerse con el título ya podría aparecer liderando el ranking del ATP a las dos semanas del evento. Es decir, el número uno le podría llegar antes de lo previsto. Parecería entonces que el reinado que mantiene Federer desde 2004 está por terminarse. Quedó claro con su derrota en el Máster Series de Toronto que ganó una vez más Rafa Nadal. El español de 22 años está imparable este año y con este título le quedan solo 300 puntos para alcanzar a Federer. El zurdo lleva 29 victorias consecutivas desde Hamburgo, Roland Garros, Quincy Wimbledon, que fue el que más descolocó al suizo Federer. Pero si Nadal no logra la victoria en Cincinnati todavía quedan otras opciones como el Open de Estados Unidos por el que apuesta el suizo. Sin embargo, Nadal le pisa los talones con mucha, pero mucha prisa.